La credencial del Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como INE, es esencial para la identificación oficial y el ejercicio del voto en México. Pero, además, el Instituto emitió un aviso para los adultos en México de que el trámite y actualización de datos de esta credencial tiene un límite hasta el 22 de enero de este año. El motivo es que es un año electoral. Todos los ciudadanos mexicanos de esta edad ya pueden solicitar la credencial del INE. Sin embargo, este 2024 los jóvenes de 17 años podrán tramitarla en este tiempo límite si cumplen la mayoría de edad en los siguientes meses y si en su estado de residencia se llevará a cabo elecciones locales o federales. Entre las cosas que se piden es que tienes que identificar el módulo del INE más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo, hacer una cita en línea ingresando a la página del INE. Proporcionar tus datos personales como dirección, números de teléfono y correo electrónico. Seleccionar la fecha y el horario en que te convenga en las oficinas para poder tramitar tu credencial para votar. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.